Hoy comenzarán mis problemas Hoy dejaré de ser feliz Sabes como yo quise, caminé Y es muy triste, pero hoy se aleja de mí Hoy caminaré todo el tiempo Hoy levantaré de ciudad Sabes que hasta le he perdido a Jesús Quiero ser, como me muerde Y aunque tú te quedes en el cielo En mi alma sé que esa no es la verdad Quiero verte, quiero verte 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 Y tal vez el tiempo me dé una mano Quiero verte, quiero verte Y quizás te pueda olvidar Quiero verte, quiero verte 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 Me enviaste en tú Me enviaste en tú